Cleveland, Estados Unidos Pese a los cambios que realizó la franquicia sobre el cierre del mercado de pases, los Cleveland Cavaliers siguen sin encontrar la regularidad y sucumbieron por 108 a 97 ante los Philadelphia 76ers en el Quicken Loans Arena. Sin embargo, la mayor esperanza de los Cavs para volver a llegar a la final de la NBA radica en LeBron James quien volvió a sorprender con una magistral jugada. El alero nacido en Akron, atosigado ante la marca de Joel Embiid, uno de los mejores internos de la liga y Robert Covington, inventó una genialidad para dejar a todos perplejos. Con una faja y caño incluido a su compañero Tristan Thompson, eludió a sus contrincantes, encaró hacia el aro y encestó un doble ante los intentos de detenerlo de Ben Simmons, uno de los candidatos a rookie de la temporada, y Dario Saric. Esta maniobra enloqueció a los fanáticos presentes e incluso a la cuenta de Twitter de la NBA, que no pudo creer de lo que es capaz de King. Con este resultado, los Cavaliers pusieron en riesgo su tercer lugar dentro de la conferencia este, 36 victorias y 25 derrotas. Los Sixers, por su parte, se asientan en zona de playoffs, al figurar en el sexto lugar de la conferencia este, 33 triunfos y 27 caídas, en esta nota, Cleveland Cavaliers LeBron James.